Fíjense que el Coque Muñiz dice que él no se va a poner a criticar a Pez o Pluma ni a Dani Flow, que es el del martillazo, ya saben dónde. Cambiaría, pues así daba ese cuate, martillazo en el no sé qué, en el Give Me Five, dice que... ¿Qué? Así. Así déjalo ya. ¿Cuál Give Me Five? ¿Qué es eso? No. No. Aquí la pregunta es, Coque, ¿cambiará los boleros por estos géneros? Además está listo el Coque para festejar a las mamás. Jorge Coque Muñiz ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer su próxima presentación en el unario del Auditorio Nacional. Y ahí habló del acercamiento que cantantes de talla internacional tienen ahora con artistas y el público mexicano. Es un acabe increíble, qué bueno. O sea, ¿cuál no se hubiera imaginado que estos grandotes estuvieran tan cerca de nosotros a través de una feria? Está cambiando la industria, qué bueno, eso es bueno. Y luego viene Madonna y llama a Wendy al escenario. Ya nada más nos falta que Luis Miguel esté en casa Toño. Sigo siendo fan de Peso Pluma, a más no poder. Me gusta Dani Flow, me gusta todo lo que hacen los chavos. Porque lejos de criticarlos, deberíamos admirarlos y preguntarle cómo le hacen para tener lo que han logrado. Coque confesó ser fan del cantante Dani Flow y así reaccionó cuando le preguntamos qué opina del poliamor. Pues el reggaetonero tiene a su esposa y una novia que está embarazada. Yo creo que si tiene para mantener a dos, no está bien. Yo no puedo con una. Ante la prensa, reveló si en algún momento anduvo con varias novias al mismo tiempo. Sí, fui muy chiquito. Tuve muchas novias. Ustedes busquen, rásquenlo. Pero al mismo tiempo. Rásquenle. ¿Al mismo tiempo llegaste a andar con los dos? No, con tres. Y todavía veo mis exnovias, me saludan con mucho cariño. Nunca fui mala persona. El cantante habló del homenaje que ya le prepara a su papá, don Marco Antonio Muñiz, próximamente. Y donde le gustaría que Verónica Castro estuviera presente. Y nosotros empezamos con un tributo que si Sergio Gabriel ya me da la fecha, ya tenemos el elenco, ya tenemos lo que vamos a hacer. Pero no quisiera adelantarme hasta que nos den la fecha. ¿Pero invitarías a tu amiga Verónica Castro a que estuviera? La primera que sería la invitada sería Verónica para que ella sea como una maestra de ceremonias, para que contara la historia musical de mi. Pues es que un gran homenaje a Marco Antonio Muñiz. Y no, no me lo imagino cantando martillazos. Ahí menos ahí. No.